Estamos en la sede de Audi Sport cerca de Múnich, donde vamos a descubrir cómo es la nueva bestia de la marca alemana para conquistar el Rally Dakar. ¿Nos acompañáis? Los nombres de Carlos Sainz y Estefan Peter Ansel ya figuran en la lista de pilotos históricos de la marca alemana y las grandes hazañas de Audi en la competición nos reciben nada más entrar a su fábrica. Desde hace un año, en asociación con Zium Motorsport, dirigida por Sven Kwan, que ya sabe lo que es coordinar un equipo varias veces ganador del Dakar, la marca de los cuatro aros ha estado desarrollando su primer vehículo de competición con un tren motriz 100% eléctrico. El reto de la estructura alemana es mayúsculo y las condiciones extremas de una carrera como el Dakar no facilitan el camino. Con tres motores eléctricos procedentes de su experiencia, la Fórmula E y un motor de combustión TFSI del DTM, Audi ha diseñado un fototipo híbrido que pretende aguantar las largas jornadas en el desierto sin repostar. Pero, ¿por qué no le echamos ya un vistazo? Y aquí lo tenéis, este es el Audi RSQ e-tron con el que Carlos Sainz, Estefan Peterán, Selim y Matías Ekstrom esperan hacer historia desde enero de 2022 en Arabia Saudí. Como podéis ver, las líneas son sencillamente impresionantes y futuristas. Ahora Audi Sport tiene la tarea de desarrollar este coche para que en enero comience a hacer historia en el Rally Dakar. El Audi RSQ e-tron ya ha completado sus primeros 200 kilómetros de test con Carlos Sainz, Estefan Peterán, Selim y Matías Ekstrom. Y este último nos cuenta qué es lo que más le ha impresionado. Los primeros pasos o los primeros pasos que hice fue una gran sorpresa. Porque cuando vi el tamaño del carro, pensaba que sería láser, rullar y pincelar mucho. Pero es completamente lo contrario. Se siente más como un go-kart y con el Quattro tiene tanta tracción. Y también, mientras que estemos testando, hemos mejorado la drivabilidad, especialmente en el braking, donde tenemos este sentimiento artificial que te hace sentir como cualquier Quattro que he vivido. Los test en lugares con altas temperaturas empezarán en Aragón, España, estas semanas, con el objetivo de competir en una o dos carreras antes de estar en la línea de salida del Dakar el próximo enero. Audi Sport quiere hacer historia en el Rally más duro del mundo. Y este es el primer capítulo de esta aventura. ¿Lo conseguirán?